Hoy vamos a conocer a la novena celebridad que tendrá que demostrar su máscara y que no va a pasar lamentablemente a la final. Vamos a conocer a los tres finalistas que quedan en el programa para el próximo, para la gran final de Quién es la Máscara. Hoy, les decía, dos duelos imperdibles y el público decide. Aquí está, del primer duelo con ustedes, el Príncipe Sapo. Sapo está radiante. Les quiero decir que hoy tendremos, si usted quiere salvar, la última Máscara versus Máscara. Porque el próximo capítulo es el gran final. Y hoy no hay videos de pistas, nada. No, no hay, ustedes saben, aquí ya conclusiones podrán sacar de su actuación. Sapo, ¿cómo estamos para esta semi? Estoy feliz, este Sapo, imagínense, se pegó el medio salto a la semifinal. Todo por ese beso con la maca. Voy a las finales, voy a las finales. Oye, cada vez está más cerca el peligro. Ya nos recordemos la apuesta, luego que si Sapo gana, pues bueno, vendrá. La maca es una mujer de palabra. Esa es el problema de todos. Oiga, Sapo, ¿está listo para el primer show de esta semifinal? Siempre listo. Un temón. Con ustedes, Sapo. Afirmense, chiquitas. ¡Qué buena, Luis! ¡Vamos a bailar, Rey! Si tú no hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te amé, si hubieras amado cuando te amé. Sería eso en mis sueños la mejor mujer, si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Si tú supieras lo que yo sufrí por ti, teniendo que olvidarte sin saber por qué. Y ahora me llamas, me quieres ver, me juras que has cambiado y piensas de volver. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Aléjate de mí, no hay nada más que hablar. Contigo yo perdí, ya tengo con quién ganar. Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo perdí. Que nadie te ha cuidado como te cuidé. Por eso comprendo que estás aquí. Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Ahí está el primer, el primer semifinalista junto a nuestro ballet. Sapo. Convertido Luis Miguel, ahora te puede marchar el gran Sapo. Sapo quiere llegar, te quiere iniciar en la final. Gran trabajo como ha sido siempre. Y ahora a través de las voces reales de acá, ustedes van a tener que sacar las conclusiones finales. Milla, vamos con ustedes, semifinales. Usted abre su comentario y su apuesta, Milla. Hola Sapo, ¿cómo estás? Viene un poco agitado porque realmente estoy dando el todo. Así lo veo, ¿ah? Vino completamente Miki-sado. De Versace. De Versace. Sí, de Versace, elegante. Oiga, pero me encantó verlo de Miki. Me encantó además el fondo de esto de Sapo, la serie se viene, ¿ah? Sí. O sea, quizás coprotagonizada por Maca Pizarro, ¿quién sabe? ¡Epa! Sí. Y ese beso. Y ese beso del amor eterno. Ahora, vamos a lo nuestro, Sapo. Yo estoy perdidísima. Primero porque, bueno, hoy día no hubo pistas. Yo me perdí los primeros capítulos, además, porque yo soy una mera reemplazante, digámoslo. Entonces, tampoco conozco esas pistas. Oiga, usted lo hace muy bien. Le mandamos un beso a la mano y suelta un aplauso para la manecista. Ah, que ya. Aquí le estoy cuidando con esto. Sí. Pero a jugar por las pistas del último capítulo y del anterior en el que sí estuve, donde hablaron de tatuaje, de fútbol, de que se perdió un poquito en la noche, pero que después volvió. ¿Quién no? ¿A quién no le hemos dado? Claro. Y sobre todo esto del tatuaje de momentos importantes. Sí. Y yo hablé del palo de Mauricio Zafinilla. Yo creo que eres Mauricio Zafinilla. Zafinilla. Muy bien, amiga. Se mantiene su opuesta. Es buena. Ah, se tatuó. Se tatuó. Se mantiene, ¿ah? Lo tatuaron. Tenía tatuastas. Ah. Vamos a ver la opinión de Maka Pizarro. Maka, en semifinales, ¿qué le parece esta nueva actuación de Zafo? Oye, la primera vez que vi a Zafo también pensé que era Mauricio Zafinilla. ¿Ah, sí? ¿Viste? Sí, así es que podría ser. Pero hace ya varios programas que seguí con un nombre primero, no tan convencida. Pero fíjate que las pistas como que se van acomodando. Y ahora me dijeron que se ha tatuado momentos importantes. Y en una de esas uno de los tatuajes lo tiene aquí. Y es DJ Mendes. DJ Mendes. ¡Ese! ¡Está calmo! Muy bien. ¡Qué buena! Maka mantiene también, ¿ah? Mantiene que usted es DJ Mendes. Yo creo que no es DJ Mendes. No es. Lamentablemente te lo digo, Maka. No es DJ Mendes. Perdona, mi olfato investigativo. Sí, sí, sí. Y yo, viejo. Muy agudo, muy agudo. Nadie ha reparado que estamos en racha. Nosotros en los capítulos hemos andado muy bien y esa cuestión tú no lo valoras. Oiga, por dos capitulitos no me vengas a decir que estoy en racha. Tres. Ya, tres, tres, tres. Ya, ¿qué? Lo que más me gusta de Zafo es que tiene calle. Es que tiene esquina. Es que ha vivido. Paul Vázquez. No. No. ¿Sabes quién es? Zafo es... You don't play, boy. Lo he dicho. Escúchenme y me aplaudo. Oiga. No sé cómo debe ser el Gary con lo de la chispeza. De los creadores de... Me aplaudo solo. Me aplaudo. Usted dice que es el joven playboy, Junior Playboy. Muy bien. Vamos con el señor Cristian, actor, tiktokero y galán, Riquelme. Dos sapos, buenas noches. Yo no estoy bien con usted, querido sapo. ¿Por qué? Porque sabe qué. Anoche me quedé mucho rato buculeando y buscando el nombre que yo le dije. Marcelo Vega, ¿cierto? Y otro nombre apareció en mi celular. ¿Surgió más? No. ¿Y lo vas a cambiar? Te iluminaste. ¿Y quién es sapo? Es... Manuel Neira. ¿Manuel Neira? ¡Manuel Neira! ¡Manuel Neira! ¡Manuel Neira! ¡Cambia, Riquelme, cambia! En la etapa de semifinales cambia. Cambia. Todo puede ser en la máscara. Señor Riquelme, usted cambia. Sorpresivamente, que dice que es Manuel Alejandro Neira. Bueno, pero es chico ese. Se mantiene en DJ Méndez. Misha. Usted dice que es Mauricio Pinilla. Hiciste con el nombre. Y señor Riquelme. O sea, pero señor Riquelme Sánchez, usted dice que es Junior Play. También se mantiene. Con certeza. Con certeza. Y se aplaudió solo. Así que lo veo tan seguro. Sí. Fue. En fin. Ahí están las apuestas. El primer duelista y el primer semifinalista fue Sapo. ¡Bravo! Vaya a descansar, Sapo, por favor. Un placer, ah. De ahí conversamos. Vaya por allá. Vaya por allá.